Estamos aquí reunidos con la gente de María Verde y diferentes colectivos defendiendo la escuela pública. Decimos no a las dos horas que se le ha impuesto al profesorado en secundaria. Queremos la vuelta a las 18 horas en secundaria. Queremos que se pongan todas las bajas por enfermedad. No queremos más descuentos salariales por enfermar. Queremos que baje la radio en la pública y que no se suprima ni una unidad en la pública porque la pública en Granada Capital acoge a 65%. La concertada ahora mismo tiene al 65% de la población escolarizada en centros concertados. Y vemos año tras año cómo se suprime unidades en la educación pública en beneficio de la concertada. Queremos bajadas de radio y que sea una educación pública de calidad, con recursos suficientes y con condiciones dignas para el profesorado. Por eso se han convocado paros parciales hoy en el primer día en la tercera y cuarta hora más del recreo. Los paros parciales se convocan una vez antes de forma que se generen espacios en los centros donde la comunidad educativa pueda hablar y decidir qué movilizaciones quieren llevar a cabo para revertir la situación de deterioro que se está padeciendo en la enseñanza pública.